Estados Unidos tiene previsto trasladar el portaaviones USG-HVW al Golfo Pérsico ante la escalada de violencia en Irak por parte de insurgentes islamistas, informan medios estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este viernes que no enviará tropas a luchar contra los islamistas sunnitas en Irak. Sin embargo, señaló que está contemplando otras opciones. También el viernes, un alto funcionario militar estadounidense le dijo a la cadena CNN que Estados Unidos tiene planeado enviar del mar Arábigo al Golfo Pérsico el portaaviones USG-HVW bus, que viaja junto a otras cuatro naves y cuenta con unos 6.000 marineros y ocho escuadrones de aviones. Esta medida, apuntó, permitiría llevar a cabo posibles ataques aéreos contra milicianos en Irak. Los insurgentes iraquíes encabezados por el Estado Islámico de Irak y el Levante, han tomado el control de varias ciudades de Irak esta semana. Zonas de Mosul, la segunda ciudad más grande de la nación, cayeron en manos de los rebeldes. Además, los extremistas ocuparon bases militares incautando armas en Samarra y Faluya. Para leer más información y seguir el desarrollo de los acontecimientos en Irak, haga clic en el siguiente enlace.